Canarias, 7 islas. Bueno, en realidad somos 8. 8 islas con muchas diferencias, pero también con muchas cosas en común. Nuestro léxico, nuestra arquitectura, nuestra gastronomía o nuestra música. Te presentamos a Juan. Cuando era niño, escuchaba los versos que su madre cantaba en las parrandas y aprendió muchas de las canciones que hoy son populares en nuestro folclore. Muchos años después, Juan enseña esas canciones a su nieto Pablo y a sus amigos. Al igual que en su momento, grupos como Los Canarios, Pedro Guerra o Rosana, entre otros muchos, situaron a Canarias en el mapa, hoy Pablo y sus amigos han creado un grupo y con sus letras y sus composiciones musicales quieren llegar al gran público y sueñan con que su música se haga tan conocida como las que les enseñó su abuelo. Canarias Feel Good quiere destacar el talento de estas bandas. Por ello, buscamos a 7 grupos para participar con nosotros en una gira sin precedentes. Cada banda representará a una isla diferente y juntas, todas las bandas actuarán en escenarios por las 7 islas canarias. Queremos que las bandas cuenten en su repertorio con al menos el 50% de composición propia. Con esto, vamos a destacar y dar el valor que se merece a la cultura creada en nuestras islas. Pero espera, habíamos dicho que éramos 8 islas. Sí, la graciosa será el plató de nuestro himno oficial del festival. Unimos Canarias en mayo, nos sentimos canarios y Canarias se siente bien. Gracias. 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 Gracias.